Se acabó el reinado del Guadalajara, el campeón del fútbol mexicano al siguiente torneo es descalificado, esta noche queda fuera de la liguilla el Guadalajara, a pesar de que juega mejor, de que ha mejorado demasiado tarde, el día de hoy el Morelia le gana en la cancha de Guadalajara. ¿Están seguros que ya queda fuera? Porque digo, si ganara los que vienen, esto es como que lucubrar, ¿no? ¿Matemáticamente ganando todos? Ya ha habido equipos con 24 que califican, matemáticamente ganando todos, yo pienso que todavía hay opción, pero ya es. Oye Jorge, por cierto, no hay penal, Cota no comete falta, es un resbalón del jugador del Morelia y Rui Díaz cobra perfectamente para el Morelia. Para los que dicen que al Guadalajara le ayude el arbitraje, ahí está, esto es un golazo de Salcido. De bote pronto. Sí, y luego comete el error, prácticamente la última jugada del partido, un rebanón que es autogol y ese autogol los deja prácticamente fuera de toda posibilidad. Y además para el Clásico, esta jugada es muy buena de Pizarro, Beto para el Clásico pierden a Pizarro. Se queda fuera, fue expulsado. Me gustó mucho la velocidad, la verticalidad del Guadalajara, su acompañamiento, sus llegadas. Aquí está Pizarro, que da un manotazo muy fuerte y el árbitro que está muy cerca lo expulsa para el Clásico. Pero un Guadalajara con variantes ofensivas, un Guadalajara profundo, un Guadalajara que empieza a mejorar y que juega un fútbol mucho mejor, me parece Mario, que en la primera parte del torneo. Y cabe mencionar que Morelia muy bien. Morelia muy bien. Empezando por el arquero. Y ganan merecidamente. Hombre, tiene intervenciones de altísima calidad. Este jugador, Valdés, es un gran jugador. Este volante llega, pisa el área a velocidad. Rui Díaz es un gran centro delantero. Gran goleador. El equipo está muy bien trabajado. Y hombre, también darle un aplauso a Morelia que hizo un gran partido. Si había un partido. Y estuvo bien y de buenas, porque efectivamente, salvo la mejor opinión de nuestro Felipe Ramorrizo, árbitro justo, yo creo que no fue penalti. No era. No, no, no era penalti. Pero a las minuces. Si había un partido que Guadalajara no podía perder o no debería perder, era este. Porque había sido, sí, en el trámite de los 90 minutos, mejor que Morelia. Y es más, con la expulsión de Pizarro y en los últimos 10, 12 minutos... Guadalajara fue más. Fue y el portero terminó siendo figura. Entonces, suena hasta injusto, aunque sabemos que el fútbol más que de justicia o injusticia, se trata de meter bajo los tres postes. Pero también es increíble que hasta la jornada 13 empiece a aparecer un fútbol fluido, un fútbol agradable, un fútbol de acompañamiento, un fútbol con llegadas del Guadalajara. Hasta la jornada 13 del torneo, no te alcanza y finalmente el Guadalajara lo más seguro es que quede fuera. Para la mitad de semana en el Clásico, pierdes a Pizarro, por ejemplo. Tímicamente, por la manera en cómo terminas perdiendo en los últimos minutos, también es otro golpe anímico, ¿no? Ahora nos cuenta cómo no escucha a Dionisio, lo dije desde hace rato, Pizarro se pierde el Clásico. Es que de este lado estoy sordo. Ahora, pero aparte, es un buen jugador Pizarro, pero tiene otro, es decir, creo que va bien Guadalajara. Pero Pizarro ha sido como que el hombre referente de este Guadalajara en este torneo. Ya no le va a alcanzar, Mario, es el problema. Matemáticamente, yo digo todavía no, porque con 24 han calificado equipos, pero se ve verdaderamente muy difícil. Tiene que luchar hasta el final. Hasta el final. Y es la obligación de Guadalajara para, hombre, un mundo de gente que igual, como tú, va a Guadalajara. Y fue un cierre ciclónico de este partido, agradable partido, espectacular, emocionante. Y sin embargo, el Guadalajara se podría quedar fuera de la liguilla, que es lo más seguro. Esto me lleva a preguntar, Luis, si el proyecto de Almeida sigue con posibilidades de mantenerse a pesar de este fracaso de quedarse fuera de la liguilla al siguiente torneo de ser campeón. Yo creo que sí, Beto, por supuesto. Obviamente, como Mario, vivió muchas experiencias y sabe, porque es entrenador y sabe que los entrenadores dependen de los resultados, al final de cuentas. Puedes justificar muchas cosas, pero la gente sí siempre espera más de un equipo y quiere resultados. Aunque también creo que deben ser resultados aunado a un buen fútbol. Claro, claro, tienen que ir de la mano. A un equilibrio de un equipo que demuestre cosas interesantes. Hoy, como bien mencionaste, y coincido contigo también, y esa fue la percepción que tuve, Guadalajara jugó bien, Guadalajara luchó, peleó, como que volvió a demostrar esos tintes del Guadalajara del torneo pasado. Exacto, esa frescura. Esa frescura, ese dinamismo, verticalidad. Esa dinámica, velocidad. Llegada por la izquierda, por la derecha, aunque el primer tiempo medio flojo. Sí, más amarrado, ¿no? Más amarrado, sobre todo un Chófis que no es el mismo del torneo pasado. Pero en el segundo tiempo bien, ¿no? En el segundo tiempo sí, hace los... Sí, pero después también hace algunos cambios, algunos ajustes. Sí. Pero el fútbol es de contundencia, y el Guadalajara no es contundente. Algunos jugadores, todavía, a pesar de que subieron su nivel, no les alcanzó para, tal vez, mantener esas expectativas del Guadalajara. Pero yo creo que sí deben de mantener el proyecto de Matías Almeida, porque ha hecho cosas importantes en el equipo. Sí, 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 no, sería un error. Sí. Un error garrafal, dejar a un lado a Matías Almeida. Debe de continuar. Y también cuenta el rival, ¿no, Beto? Sí, claro. El rival muy bien, Monarcas, ya lo decía Mario, está metido en el sexto lugar de la tabla. Bien, Morelia. Tiene un equipo de liguilla, Monarcas Morelia. Un equipo muy respetable. Bien entrenado. Si Guadalajara no tuviera llegadas, si Guadalajara no produjera, yo creo que eso sería preocupante. Pero en la medida que sigue produciendo, sigue teniendo llegadas, bueno, en cualquier momento creo que dentro de todo te reconforta eso. Obviamente hay que trabajar más y hay que subir niveles más para todos, de manera colectiva, poder hacer con que este equipo cumpla las expectativas, que siempre serán muy altas y exigentes. ¿Qué es un fracaso? Es un fracaso. Contundente. No venga Petra Santa, no, que los penaltis, que no sé o qué, que ayude. No. No, no. No. Fracaso total de Guadalajara. ¿Era penalti o no era penalti? Bueno, son las circunstancias. Pero era o no, dinos. Para mí no, para mí no. Para todos. Pero el Guadalajara debe tener los argumentos. Pero nos damos cuenta cuando se repite la jugada. De primera instancia, los que estábamos viendo el partido en ese momento, todos dijimos penales. El Guadalajara no calificó por culpa de ese penal. No, no estoy diciendo eso. Pero también dice que gracias a un penal, el Guadalajara fue campeón. Ahí sí le cargan todas las pulgas, incluido tú. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Y lo de hoy también. Oye, ahora, ¿de qué le serviría al Guadalajara ganarle al América el próximo miércoles? Orgullo nada más. De decir, bueno, vencimos a la serrimo rival. ¿Piensan que con eso pueden salvar la temporada? Se equivocan. Ningún equipo como América, como Guadalajara, como Cruz Azul y Pumas, ganándoles al serrimo rival, si le ganan, aunque queden eliminados, no salvan la temporada. Eso es mentira. Eso es mentira. Queda la Copa, Dionisio, tranquilo. Bueno, pero esa es la Copa. Estamos hablando de la Liga, Pietra. Ahora, si tú te conformas con la Copa, lo puedo entender. No, yo no es que me conforme. Lo puedo entender porque piensas que es el torneo que le corresponde a Guadalajara, porque ha ganado dos veces. Por eso. A los dos. Pero entiendo entonces que parte de ese anhelo que tiene Guadalajara es irse nada más a la Copa. Bueno, premio de consolación. Premio de consolación. Y así lo ves. Bueno, lo que es claramente un hecho es que la América llega mucho mejor que el Guadalajara a este partido el próximo miércoles. Felipe, adelante con el arbitraje allá en la Perla Tapatía. Explícales, Felipe. Felipe, fíjate que llevaba un buen trabajo Marco Antonio Ortiz, va a ser un árbitro próximamente con gafete de FIFA, en sustitución de tres que lo van a perder, pero desafortunadamente volvemos a ver las fallas. Es una jugada muy brava, lo tengo que mencionar, pero sí, esto no es penal, porque Rui Díaz se resbala, se resbala y desafortunadamente, esta se ve un poquito más clara, se resbala y la ubicación de Marco Antonio le impide ver correctamente la acción, por eso Cota se levanta y protesta en forma inmediata. Esta expulsión me parece que no hay duda, no hay duda para nadie, es un golpe que tira ahí Pizarro, que no toca el balón, que se ve claramente que se lo tira al jugador, entonces esto tiene que ser expulsión muy, muy clara. ¿A cuántos partidos, Felipe? ¿Para uno solamente? Dos. Dos de sustitución para pisar los partidos. ¿Perdón? Sí, quería pegarle a la pelota, pero no golpea la pelota, Mario, sino el abdomen del jugador de Morelia. Le dio y ahí... Y ahí es lo que ocasiona. También exagerado. Se le hace exagerado eso. A mí también exagerado. ¿Para mí si es roja? Sí. Para mí exageradísima. ¿Entonces qué se necesita para expulsarlo si está golpeando en el pecho el jugador? Las narices del árbitro puede ser roja. Yo creo que sí. Felipe, no puede ser roja esa. ¿Por qué? Por favor. Se ve entradas mucho más duras, mucho más desleales. Mira. Que los árbitros no saben... Permítame. Sí, te estoy escuchando. Se ve entradas mucho más duras. Mira, ahí es Valdez. Más desleales. Mira, Valdez. Haz destiempo, que los árbitros no saben interpretar. Pero mira el impulso. Y eso para expulsar. Es que no toca el balón. Yo nada más quiero comentar que esto... Lugar a dudas roja. Hay varias cosas que hay que comentar de esta jugada. Primero, el balón no está en juego. El balón no está en juego. Pero el jugador de Morelia la está sacando. No se la dio. Está bien, tiene el balón. La alejó. Pero sí recibe el golpe. Bueno, esa es mi opinión. Yo así lo veo. Yo también creo que es roja. Me parece que es una tarjeta roja clara. Respeto la opinión de mis compañeros. Pero creo que en esta ocasión, Marco Antonio Ortiz muestra la tarjeta roja correctamente. ¿Había una amarilla para el de Morelia por retener el juego y por alejarle la pelota a Pizarro? Podría ser, Beto. Podría ser porque retarda la reanudación del partido. Pero sí lo de Pizarro me parece que se equivoca la expulsión. Se equivoca. Es roja es rojísima esa. Y al margen de todo Pizarro. Es enoja, es alguien. Un jugador que tiene excelentes condiciones. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Gracias por ver el video.